No me parece a mí ahora el PPT, pero bueno. Por acá esto. Me dicen si ya pueden ver, por favor. Ahí ya se ve, vemos el PowerPoint. Excelente. A ver si me permite. Sí, nada más voy a subir un toquecito el audio porque. Voy a escucharlos por si tienen alguna consulta o alguna duda. Estaríamos entonces, ¿puedo dar inicio, verdad? Sí, gracias por acompañarnos. Seguimos con las charlas de la semana de vinculación. Actualmente la compañera Lilian nos va a hablar de la empresa GVSIS. Lilian, tenemos como hasta las 2.30 para la presentación. El espacio es todo tuyo. Adelante. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, agradecerles a ustedes el espacio, el tiempo. Como mencionaba, qué pena, no escuchas su nombre. Aurelio Sanabria. Don Aurelio, mi nombre es Lilian Vargas Macís. Yo represento a la empresa GVSIS. Su nombre completo es Global Business System. Y pues ya contamos con muchísimos años de ofrecer la relación, de tener la relación y ofrecer estas charlas dentro de la semana de vinculación para, pues, acercarnos un poco a lo que es los estudiantes, ¿verdad? Que puedan conocer quiénes somos, que puedan conocer un poquito acerca de nosotros y que si están interesados en realizar la práctica profesional con nosotros, que, por supuesto, nos lo hagan saber. GVSIS es una empresa capital 100% costarricense. Contamos ya con más de 35 años ofreciendo servicios en el mercado nacional. La empresa, como les mencionaba, de capital 100% costarricense. Un egresado del Instituto Tecnológico de Costa Rica es quien la funda, el señor Gerardo Urenes. Él se nos va para Estados Unidos, saca una maestría, regresa y funda la empresa. Hoy por hoy, como les menciono, tenemos más de 35 años de ofrecer servicios en el mercado nacional. Sí, ya, ahí la he invitado a dos de sus colaboradores más antiguos a asociarse junto con él. Y también los invito a que googlen por ahí un poquito de la información. El señor Richard Beck también fue socio nuestro. No, Gerardo se mantiene como socio fundador y socio único hasta alrededor del 2012 aproximadamente. Y luego ellos se incorporan a ser socios del don Richard Beck, reconocido empresario nacional, socio fundador de Atlas Eléctrica en Costa Rica. Y bueno, desafortunadamente nos deja hace un par de años ya aproximadamente sus 85 años. Pero bueno, un legado y un aprendizaje increíble. Y lo compartió pues con nosotros acá en Geres. Y eso es una pinceladita de un poquito de la historia de cómo se funda la empresa. ¿Quiénes somos? Bueno, somos una empresa que buscamos ofrecer soluciones tecnológicas a la medida. Queremos que nuestros clientes se sientan acuerpados por nosotros, que nuestros clientes se sientan cómodos, que puedan decirnos cuáles son sus necesidades y nosotros solventar estas necesidades. Tenemos una tendencia a trabajar principalmente con lo que son instituciones públicas, instituciones gubernamentales, por lo que podríamos decir que un 70% es sector público y un 30% sector privado. Tenemos la posibilidad de ofrecer varios servicios, los cuales vamos a ver más adelante, tanto en la parte de base de datos como en la parte de desarrollo. Son como dos de nuestras principales áreas. Pasamos en un lapso de aproximadamente unos 10, 12 años, pasamos de ser una empresa de aproximadamente 25 colaboradores, perdón, a en este momento ser una empresa de más de 110 colaboradores. El crecimiento ha sido paulatino, como les menciona, la relación que tenemos pues principalmente con las instituciones públicas, como el TEC, la UCR, la Universidad Nacional, que son quienes realizan pues prácticas profesionales, nos ayuda a mantener un contacto constante con el talento humano calificado, con las nuevas tendencias, con las nuevas tecnologías, buscando siempre innovación, buscando siempre excelencia en el servicio, y bueno, alcance internacional también, que es muy importante para nosotros. que es una empresa Gold Partner de Oracle, desde hace aproximadamente 30 años, y desde hace aproximadamente 5 años somos partners de Microsoft también. Entonces, eso nos ha dado pues, nos ha acuerpado, nos ha dado muchísimo respaldo, lo cual nos ha colaborado en el crecimiento en todos estos años de la organización. Algunos de nuestros valores, que también los vimos por ahí mencionados, en nuestra misión y visión, es el trabajo en equipo, es fundamental para nosotros el trabajo en equipo, la actitud de servicio, la calidad y la innovación, son las principales bases de nuestra forma de trabajo, ¿verdad? Que las personas se sientan a gusto, que se sientan con ganas de mantenerse creciendo dentro de la organización, de mantenerse aprendiendo dentro de la organización, y pues bueno, que todo este aprendizaje también se pueda llevar a cabo en equipo, y a la vez atendiendo de la mejor manera a todos nuestros clientes, con una, pues con la innovación, con todo lo que es la información, con todo lo que es los datos que se requieren, para poder atender al cliente de la mejor manera. Unos números que ya les he mencionado, desde hace cinco minutos que inicié, más de 35 años de experiencia, en 1987 se funda la empresa, en este momento somos más de 100 colaboradores, y contamos con más de 90 clientes, tanto dentro del país como fuera del país. Instituciones grandes, como el Banco Nacional, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Tecnológico, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, han sido y son clientes nuestros, municipalidades con diversos proyectos de conectividad, también han sido o son clientes nuestros, a nivel del sector privado, dentro del país hemos trabajado con DHL, Dole, Dos Pinos, hemos trabajado con instituciones, como Fundación Costa Rica Canadá, Grupo Monje, y fuera de Costa Rica hemos trabajado, por ejemplo, con la administración del Canal de Panamá. Han sido algunos de nuestros proyectos más grandes y más importantes en estos más de 35 años de labor. Nuestro equipo de trabajo, bueno, en este momento y gracias a la pandemia, tenemos todo lo que es el tema de teletrabajo, todo lo que es, perdón, el tema de las oficinas se encuentran temporalmente cerradas, porque nos estamos enfocando a trabajar de modo remoto en teletrabajo. Incluso las prácticas profesionales pues se están realizando de esta manera, se están realizando por modalidad de teletrabajo. Nuestras oficinas principales se encuentran ubicadas en el sector de Curvidabat, de la Pops, 500 metros al sur, o si alguien es así como del barrio de Curvidabat, o conoce esa zona, sí en norte de Plaza Cristal. Y en el sector de Ciudad Quesada de San Carlos teníamos oficina previo a la pandemia, luego de un año de pandemia la cerramos, sin embargo, tenemos un convenio con un co-work, de igual manera nuestros compañeros están trabajando en modalidad de reponta, pero tenemos un convenio con un co-work que en caso de que requiramos retornar a la presencialidad, estaríamos trabajando de esta manera. Nada más tengo una consulta rápida, hoy nos acompaña solo del campo central del TEC en Cartago, o nos acompañan de los diferentes campos. De todos los campos. De todos los campos, ah, ok, perfecto. No es nada más pues para comentarles, que a pesar de que aquí hacemos énfasis a estas dos oficinas, en este momento los más de 110 colaboradores que somos, estamos distribuidos en las siete provincias. Tenemos gente trabajando desde Limón, tenemos, bueno, los que somos cartagos, yo soy egresada del TEC, pero en Administración de Empresas, y también soy Cartaga. Somos un grupo bastante amplio. Tenemos desde hace muchos años relación muy cercana también con el TEC de San Carlos. También fue una de las razones por las que se tomó la decisión de hacer la apertura de la oficina ya, y una de nuestras gerentes, la gerente de calidad, es egresada del Tecnológico de la sede de San Carlos. Entonces, como les menciono, esta relación que hemos forjado con las instituciones educativas públicas del país, se ha venido forjando desde hace muchísimos años, y no es porque ustedes estén representando al TEC y yo sea también sello TEC, pero realmente también la relación con el Tecnológico es bastante cercana. Entonces, pues acá estamos en lo que les podamos colaborar. Algunos de nuestros servicios. Bueno, principalmente nosotros, como les mencionaba, trabajamos, o si lo dividimos en dos, trabajamos en lo que es la parte de desarrollo y la parte de infraestructura. Desarrollo de software, desarrollo móvil. Ofrecemos algunos softwares ya que se pueden acoplar a las necesidades del cliente, así como ofrecemos el servicio de, desde cero, hacer un levantamiento de requerimientos, y pues plasmarle el proyecto al cliente según sus necesidades, y desarrollarlo de esa manera. Hemos trabajado también con la parte de base de datos e infraestructura desde hace muchísimos años. Trabajamos parte de la experiencia con la que contamos en Oracle, tanto dentro del país como fuera del país, es en la parte de base de datos, principalmente con lo que es el tema de Oracle. Hemos venido incursionando ya desde hace algunos años con el tema de cloud. Bueno, también el servicio outsourcing, como les mencionaba, o sea, el recurso se le va a brindar al cliente para que el cliente disponga de la persona para que trabaje según las necesidades que se le presente. La parte de transferencia de conocimientos y la parte también de capacitaciones y la parte de testing. Entonces, es parte de las diferentes áreas en las que nosotros nos desarrollamos. Siempre, lo reitero, siendo la parte de infraestructura y desarrollo nuestro fuerte, y los trabajos que podemos ofrecer en la parte de outsourcing y la parte de capacitaciones o transferencia de conocimientos. Por acá, una breve reseña de algunas de las tecnologías que nosotros trabajamos. Esto es en la parte del área de desarrollo. Ya hemos incursionado en la parte de mobile, como pueden ver, con Android y iOS. La parte de Java y Oracle Formacy Reports sí ha sido algo, digamos, de trayectoria casi desde el inicio de la organización. En la parte de infraestructura, estas son varias de las tecnologías que nosotros manejamos, siempre siendo nuestro fuerte, la parte de Oracle. Y en la parte de cloud, hemos venido trabajando también con Azure, AWS y Oracle Cloud. Siempre Oracle de la mano, siempre Oracle de la mano de nosotros, ¿verdad? O sea, eso ha sido una relación sumamente positiva y de mucho crecimiento para la organización. Capacitaciones, en general, dependiendo del tema que requiera el cliente, se brindan dos tipos de capacitaciones. Una, previo a la entrega o finalización del proyecto. Y la otra, pues, de algún tema en específico o de alguna herramienta, como son estas tres que vemos en pantalla, las cuales tal vez son de uso común para ellos, sin embargo, no tienen el conocimiento, no son expertos. Entonces, pues, necesitan serles colabores con el proceso de aprendizaje. Acá otra pincelada de quiénes son nuestros clientes. Como les mencionaba, este, bueno, por acá está la Universidad de Costa Rica, en Tico Fruit, que es del sector de San Carlos. Tenemos por acá muchos escudos de las municipalidades. También tenemos a la Caja Constitucional de Seguro Social. Con la Caja hemos trabajado desde hace muchísimos años. Yo sé que la mayoría son muy jóvenes. Está por ahí lo que es el tema del EDUS, que es más reciente, que es, me imagino que sí lo han escuchado. Pero también por ahí tenemos el tema del CICER. El CICER es el que maneja, pues, casi que toda la parte financiera, parte de los sistemas que maneja la parte financiera de la Caja Constitucional de Seguro Social. En ese caso, GEDESIS dio apoyo a la elaboración de ese sistema en los inicios del 2000, junto con un equipo de españoles. Ya en este caso, en la actualidad, con el tema del EDUS, hemos sido, pues, encargados de desarrollar ciertas áreas en específico. O sea, que el EDUS, pues, también ha sido un proyecto sumamente grande y ambicioso dentro de la Caja. Bueno, por ahí está el logo del TEC, la Universidad Nacional también. En el Registro Nacional, hace algunos años, realizamos la migración de las bases de datos de esta institución, ya muy obsoletas, a herramientas actuales. Entonces, fue todo un reto porque incluso los colaboradores tuvieron que aprender herramientas como COBOL o anteriores para poder aprender a conocer las herramientas que existían en ese momento en el Registro Nacional y, pues, pasarles a las herramientas actuales que ya ellos estaban solicitando. Por acá, la parte del sector privado, como les mencionaba, hemos trabajado con UNBAC, hemos trabajado con DHL, bueno, las instituciones tanto bancarias, nacionales, estatales, como sector privado. Dol, ha sido un cliente nuestro de hace muchos años también, en la parte de bases de datos. Y, bueno, cerramos con sector público nuevamente, como el Incofer, que también tiene más de 15 años de ser cliente nuestro, y Jude Sur, en la zona sur, en Golfito Punta Arenas. Entonces, ¿qué ofrecemos? Y yo siempre lo transmito así cuando participo en este tipo de charlas. Ofrecemos un ambiente laboral estable. No somos del tipo de empresas que contratan a la persona y finalizado el proyecto, finalizado el contrato de la persona, buscamos estabilidad para la persona dentro de la organización. Días de trabajo desde casa. En este caso no se menciona el 100% del teletrabajo, porque existe la posibilidad de que el cliente requiera a la persona en sitio. Entonces, se debe de negociar con el cliente si el contrato es en sitio o si el contrato se puede llevar a cabo de manera remota. Acá la pandemia nos ha venido a colaborar en este tema y nos hemos podido acoplar un poquito más a esta modalidad. Sin embargo, por eso no se pone teletrabajo, digamos, al 100%, porque no va a depender solo de nosotros como empresa, sino también va a depender de las solicitudes de nuestros clientes. Ofrecemos los días de vacaciones... Ofrecemos, perdón, 14 días de vacaciones por cada año laborado. Y algo que se le otorga también a los estudiantes de práctica es el día de vacaciones o día libre por cumpleaños. Entonces, no he rebajado estos 14 días que yo les menciono, que ya estos se tienen derecho cuando ya se ingresa como funcionario laboral. Una cosa es la práctica y otra cosa es ya entrar como funcionario laboral. Regular, perdón. Pero a los estudiantes de práctica los motivamos. Y bueno, si topan con suerte de que su cumpleaños es en el primer semestre y hacen la práctica entre el primer semestre, tienen ese día libre. Y se les otorga ya sea para que descansen o para que le metan un empujón adicional ahí a la práctica o para hacer algún trámite o para lo que gusten. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, gracias. Entonces, como les mencionaba, bueno, el tema de los días libres y las vacaciones. Ofrecemos convenios y descuentos con clínicas de salud, con universidades y centros de capacitación, planes de capacitación, certificación y desarrollo de prácticas profesionales. Todo esto dentro de la organización. Toda esta información se las hacemos llegar a ustedes en este momento a pesar, digamos, de que van a aplicar por la práctica. Porque siempre les menciono que la práctica profesional es carta de presentación. Entonces, al tener la posibilidad de hacer una buena práctica profesional dentro de la organización, es muy probable que finalizado este periodo se les va a hacer una oferta laboral. Entonces, desde ya pueden ir conociendo, pues, los beneficios de poder llegar a trabajar con nosotros. Como les menciono, si ustedes realizan la práctica profesional con nosotros, pues, es un lapso de aprendizaje. Va muy de la mano con la realidad y día a día de la organización. Pueden llegar a tener relación directa con los clientes. Pueden llegar a tener relación directa con los sistemas internos de la organización, dependiendo del proyecto al que se les asigne. Pero lo más importante es, pues, tener la oportunidad de ingresar, hacer la práctica profesional, conocernos como empresa, conocerlos a ustedes, pues, como personas y como futuros colaboradores. Y ya que al menos en estos primeros contactos puedan conocer un poquito, no solo de las tecnologías, de la experiencia de los clientes, de la forma de trabajo, sino, pues, también algo que nos llama a todos sumamente la atención, que son los beneficios. Entonces, como les menciono, tenemos un ambiente laboral estable. Más bien damos la oportunidad, la mayoría de los casos, a los estudiantes cuando están finalizando su práctica, de que continúen con nosotros. Tenemos la posibilidad, nuevamente, les reitero del teletrabajo, si el cliente así lo permite. Y otros beneficios, como el tema de las vacaciones, otros días libres que damos durante el año, adicional al día de cumpleaños, y en la parte de estudio y capacitación. Este tema, digamos, de las prácticas profesionales, bueno, ya en este caso, ustedes lo conocen todavía mejor que, bueno, sí lo conozco también muy bien como ustedes, porque como les digo, yo soy egresada del TEC, pero bueno, son procesos semestrales, realizamos este proceso de manera semestral, el reclutamiento y la selección, se les asigna a los proyectos, como les digo, tanto internos como externos, tienen la posibilidad de tener contacto con alguno de nuestros clientes, o con los procesos internos dentro de la organización, en alguna de las tecnologías que en ese momento estemos llevando a cabo, dependiendo del proyecto y la tecnología en sí, y pues la posibilidad de contratarlos al final de la práctica profesional. De esta manera, yo estaría finalizando mi participación, les agradezco muchísimo la atención prestada, y cualquier consulta, cualquier duda, con muchísimo gusto me indican. Gracias, Lidia. Chicos, chicas, si tienen preguntas. Pueden tomarle un pantallazo por ahí a la información, para que puedan aplicar, de igual manera, bueno, esta vez yo tuve contacto con la gente de Cartago, me parece que con Yasmín, entonces ahí les puede facilitar también el correo del gerente, el gerente administrativo, para que puedan contactarlo directamente. Pero en estos números, y eso sería, digamos, la información de la página y de nuestras redes sociales, para que nos puedan localizar, y que con muchísimo gusto les podamos atender ante cualquier consulta. Voy a escribirles por acá en el chat, mientras, para saber si tienen alguna consulta, alguna duda, y si no para irme despidiendo, tanto el correo a donde pueden enviar, vamos a ver, tanto el correo de reclutamiento, como el de, ¿cómo sería el proceso de selección de los practicantes y cuántas personas estarían aceptando? Me consultan. Bueno, para este segundo semestre, si Dios lo permite, por lo general, nosotros reclutamos alrededor de cinco a seis estudiantes. ¿Cuál sería el proceso? Ok, ya voy con cuál sería el proceso. El proceso pueden enviar su hoja de vida, el currículum, a reclutamiento, vamos a ver un segundo, reclutamiento, arroba, gbcys.com, o a luis.ramírez, arroba, gbcys.com. Entonces, el proceso sería enviar su hoja de vida, pueden poner en el asunto charla tech, 20 de abril, o pasantía tech, segundo semestre, algo que los identifique y ya nosotros vamos a saber que ustedes nos están contactando por la presentación del día de hoy y se les estaría llamando para que realicen una prueba. Luego de esa prueba se les brinda la retroalimentación y se les da la respuesta de si van a poder quedarse realizando la práctica profesional con nosotros o no. La práctica se realiza en modalidad presencial virtual o híbrida. La práctica se está realizando de manera virtual. A no ser que se presente alguna, se le asigne, por ejemplo, a algún proyecto que vaya con algún cliente que no sea interno de la organización, sino que sea con algún cliente y el cliente pida alguna reunión, ya ahí podríamos estar hablando de alguna visita específica durante el semestre para que conozcan las instalaciones del cliente, conozcan al cliente y pues que es parte del día a día y de la realidad que tal vez ha disminuido un poco gracias a la virtualidad, pero sin embargo los clientes también están continuando en su mayoría, no todos con esta tendencia. Entonces, sí, la práctica en este momento se estaría llevando de modalidad virtual. No podría decirles que híbrida porque como les digo puede que sean dos reuniones en todo un semestre que tal vez el cliente solicite, entonces sería un tema sumamente puntual. ¿Se requiere inglés avanzado? Ojalá la persona maneje un nivel de inglés intermedio, principalmente en los temas de lectura, comprensión de lectura por todo el material que existe en inglés y que nosotros les podemos facilitar. Sin embargo, actualmente no tenemos clientes con los que necesitemos comunicarnos exclusivamente en inglés, entonces pues ahí les da chancecito como para ir mejorando su nivel de inglés, pero sí se requiere al menos un nivel intermedial para poder tener la posibilidad de para poder tener la posibilidad de ir incrementando pues su conocimiento en el inglés y a la vez irse capacitando con todo el material que existe en ese idioma que les podemos facilitar. Perfecto, Lilian, muchas gracias. Ya con esto, con esta pregunta terminamos el tiempo que tenemos para esta charla. Nos queda agradecerte un montón tu participación en esta semana de vinculación y que ojalá nos volvamos a ver. Perfecto, muchísimas gracias y bueno, aquí estaremos ya sea tanto virtual como presencial porque también muchas veces iba... Gracias. Gracias. Gracias.